Buenos días viejón, le estamos dando una limpiada y aprovechó mi muchacho para darle una enderezadita para que vea que vamos a mandarle a la gente, que vea la calidad de gente que somos pues, ahí va, un ratito más ahorita y la llevamos a la paquetería y te mando todo, una hora, estamos a la orden.